Dos sujetos que la policía define como pandilleros residentes en San Miguel fueron capturados en un sector de San Francisco Gotera, dice un vocero de la corporación. El día de ayer, a eso de las 15 horas, en el Cantón El Rosario, jurisdicción de San Francisco Gotera, la Policía General Civil de esta delegación de Morazán procedió a la detención de dos personas, a dos pandilleros que se encontraban reunidos en ese sector. El primero es Conatan Vladimir Fuentes Vázquez, de 20 años de edad, residente en el Cantón Colorado, municipio de Comajarán, San Miguel. Y el segundo, Edwin Daniel Blanco Hernández, de 23 años de edad, residente en el Cantón Colorado, municipio de Comajarán, San Miguel. Los individuos, cuenta el parte policial, residen en el municipio de Comajarán, en San Miguel. Al momento de su captura, se encontraban reunidos con otros coniguales, supone la policía, planificando fechorías. Estas personas pertenecen a una estructura criminal que, de verdad, se moviliza en ese sector. La detención se produce luego que los compañeros, en un patrullaje, observan un grupo de personas reunidas. Al ver la presencia policial, optan por huir, pero en la persecución se logró la detención de estas dos personas. Agrupaciones ilícitas y resistencia a la autoridad es el delito que por el momento se les atribuye, pero serán investigados para conocer sobre otras faltas. Les va a atribuir el ilícito de agrupaciones ilícitas y resistencia. La policía alerta a la población a denunciar cualquier sospecha de personas desconocidas. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.